Amadísimos hermanos, muy buenos días. Nos levantamos con amor, con alegría, con gozo para vivir este día. Hoy es día penitencial, día de ayuno, de ofrecer en reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Es un día de ofrenda, que así lo podamos transcurrir en fe, en amor y en esperanza. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Hoy celebramos a San Juan de Capistrano. Nació en Capistrano, en la región de los Abruzos, el año 1386. Estudió derecho en Perusa y ejerció por un tiempo el cargo de juez. Ingresó en la orden de los trailes menores y, ordenado sacerdote, ejerció incansablemente el apostolado por toda Europa, trabajando en la reforma de costumbres y en la lucha contra las herejías. Falleció en Iloc, Croacia, el año 1456. Digamos juntos, hermanos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios, admirable en sus santos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios, admirable en sus santos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios, admirable en sus santos. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios, admirable en sus santos. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios, admirable en sus santos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios, admirable en sus santos. Si de ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Con el salmo penitencial por excelencia, ofrezcamos este viernes como una alabanza y una ofrenda también en la mortificación. Dar muerte a nuestras pasiones para que podamos tener un corazón puro y limpio. Digamos, aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el cántico de Isaías, hermanos, vamos a unirnos al clamor y a la alegría de todos los pueblos ante una llamada, la llamada de Dios a la conversión. Este tiempo de coronavirus, de pandemia, ha sido una llamada a nuestra conversión. A que nuestros ojos dejen de fijarse solo en nosotros mismos y puedan dirigirse hacia Dios. Hermanos, caminemos todos los días con los ojos fijos en Jesús. Digamos, con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual. Se van avergonzados los fabricantes de ídolos. Mientras el Señor salva a Israel con una salvación perpetua para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo, Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No te hablé a escondidas en un país tenebroso. No dije a la estirpe de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que pronuncia sentencia y declara lo que es justo. Reunidos, venid, acercaos juntos, supervivientes de las naciones. No discurren los que llevan su ídolo de madera y rezan a un Dios que no puede salvar. Declarad, aducid pruebas, que deliberen juntos. ¿Quién anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo desde entonces? ¿No fui yo el Señor? No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, con fines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla. Por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Con el Salmo 99, hermanos, entremos en la alegría de quienes pueden celebrar en el templo. Somos templo del Espíritu Santo. La iglesia es la construcción con piedras vivas, que somos cada uno de nosotros, donde Jesucristo es la piedra angular. Todos, entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. De la calificación de la iglesia. Los exhorto hermanos por la misericordia de Dios a presentar sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es su culto razonable. Y no se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente para que sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya estos salmos y esta carta a los romanos tocan en nosotros las fibras del amor. Y que hoy sea la oportunidad de trabajar arduamente, constantemente, por vivir el reino de Dios. Vivir el reino de Dios es tener nuevas relaciones fundadas en Cristo Jesús. Los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La humildad, el despojo de sí mismo, la cruz. Así podemos cumplir la palabra que el Señor nos ha entregado. Quien quiera seguirme, renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Renunciar a sí mismo, a nuestros propios proyectos, a nuestras propias fuerzas, para que encomendemos el camino al Señor y Él actuará. Hoy es la oportunidad, hermanos. No perdamos este día. Este día es maravilloso. Es la oportunidad de amar, porque amor con amor se paga. Hemos sido amados por Dios hasta el extremo. En la cruz, pues devolvamos este amor amando a nuestros hermanos, entregando la vida donde estamos trabajando y sirviendo. Y que todos los que entren en contacto conmigo, contigo, pues puedan llegar a amar al Señor y ser felices. Porque es la única felicidad, hermanos, tener dentro el Espíritu Santo. Por eso, con humildad, digamos juntos. Llevan el corazón la ley de su Dios. Llevan el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. Llevan el corazón la ley de su Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Llevan el corazón la ley de su Dios. El que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. En la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades, todos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo, no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a Ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de Tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Señor, mira con misericordia al Papa Francisco, a todos nuestros obispos, a nosotros sacerdotes, nuestros religiosos, religiosas, a todos nuestros laicos. Danos, infunden nosotros el deseo profundo de la vida santa, de la vida feliz en la santidad, de la pureza de corazón. Que con gozo anunciemos el Evangelio, la buena noticia, para que todos los hermanos y hermanas puedan salir de sus sufrimientos, tener la paz, la alegría, la fortaleza, que toda su vida esté irradiada por el amor. Todos. Tú solo eres santo, Señor. Preséntale al Señor la súplica que tengas en este momento. Clámale y nosotros oramos por Ti. Digamos juntos, los unos por los otros. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre nuestro que suscitaste a San Juan de Capistrano para que confortara a Tu pueblo en las adversidades, haz que nosotros nos sintamos siempre seguros bajo Tu protección y conserva constantemente en paz a Tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría poder rezar siempre juntos. No olvidemos el dedito arriba, que muchos puedan engrosar estas filas del ejército orante, hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza, hermanos. Demos gracias también con nuestra madre. Gracias, Madre, por Tu presencia, Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por Tu silencio, Tú estimulas nuestra fe. Gracias, Madre, gracias, Madre, por Tu presencia, Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por Tu silencio, Tú nos llevas a Jesús. Que hoy podamos vivir el reino de Dios, hermanos, unidos en el amor de Dios y en los brazos de Nuestra Señora. Gracias, Madre, por Tu silencio, Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por Tu silencio, Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por Tu silencio, Tú nos llevas a Jesús.